A tu vivo le entrar y no sacó. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Xavi García, activista de redes, escritor, informático y terapeuta. Y estoy aquí con mi mujer, con Marina, Marina Vidal. Buenos días, Marina. Buenos días, Xavi. Pues cuéntanos el motivo de para qué estamos aquí. Bueno, soy Marina Vidal Blanchadell, escritora, terapeuta, enfermera y llama gemela de Xavi García. Muy bien. Estamos aquí en un punto idílico, con un paisaje de fondo espectacular, es el mar. Estamos a bastante altura y me gustaría que cuando estamos en una situación así, para qué hemos venido aquí. Porque tienes una novedad muy importante que contarnos. Y me gustaría que lo contaras directamente a la gente que nos está viendo y escuchando. Ah, maravilla. Bueno, pues resulta que ya estoy con mi cuarto libro, de la colección Reencuentro de Llamas Gemelas. Antes que nada, os pongo en antecedentes, la colección Reencuentro de Llamas Gemelas nace cuando nos reencontramos. Xavi y yo es una explosión que no sabemos muy bien qué está pasando, pero que es maravilloso. Y entonces decidimos compartirlo con el mundo, porque decidimos dar mensajes de esperanza. Sobre todo de que el amor existe, que esta situación que estamos viviendo en todos los sentidos va a ir a mejor, porque todo el mundo vamos a evolucionar. Y pues ahora estoy con mi cuarto libro. El primero es muy... Bueno, todos son preciosos porque son míos, entonces que voy a contar yo de ellos. Pero bueno, primero está el viaje... Voy a contarte una historia de amor, que es el viaje que hacemos desde el cielo a la tierra. Contada un poco como un cuentecito, pero es verdad porque yo lo he visto en primera persona, como es ese viaje. O en segunda persona. Y es muy bonito. Igual el de venir aquí a este mundo, como el de vuelta a la luz, a nuestra casa primigenia. Aunque queremos estar mucho tiempo aquí, claro, que se sepa. Pues después, el segundo libro es La sirena y el tigre, encuentro en internet. Que son también mensajes de esperanza porque cuenta cuando yo me separé de mi pareja y empecé este nuevo mundo. Entonces, todo hecho con mucho cariño, con mucho amor, con mucho respeto. Y también queríamos compartirlo. Después el tercero... La sirena... ¡Ay, perdón! El tercero... Me he descentrado. Pues es La corona y el rey, misterios revelados. Porque cuando yo estaba escribiendo este libro, que estoy escribiendo ahora, vino la pandemia. Y entonces, ¡pam! Pues todos los maestros de esto empezaron a bombardearnos con información que teníamos que compartir. Y una de esas información está en La corona y el rey. Misterios revelados. Misterios revelados significa que hay muchos misterios de la humanidad que parece que sean insalvables y no son fáciles. Nosotros lo vemos fácil. Entonces, como yo tengo mis dos vertientes, la vertiente científica, porque soy enfermera de toda la vida, y entonces me atrae mucho la ciencia. Y también me atrae la espiritualidad, porque también soy espiritual toda la vida. Aunque hasta un punto clave, que fue cuando mi padre dejó este mundo para irse al cielo, y fue un choque enorme para mí, pues me dediqué a investigar en este mundo espiritual para darme respuestas a mí misma. Y como en todo, después he decidido compartirlo. Falta el cuarto libro, el mar. Ahí está el cuarto libro, que en lugar de una nereida y un tigre, pues hay, perdón, en lugar de un tigre y una sirena, los protagonistas son una nereida, que en realidad es como una sirena, pero puede tener piernas a voluntad, y un centauro alado, que es un alter ego de Charlie. Y eso es esta historia, que también todas las historias tienen mucho de aprendizaje, todo lo que hemos aprendido en este mundo espiritual lo contamos como si fueran aventuras, historias de amor, que siempre están presentes, por supuesto. Los contamos de una manera bonita, aunque el tercer libro, Misterios Revelados, he tenido que estudiar mucho e investigar mucho, porque ahí están las dos partes, la parte espiritual de este mundo y la parte científica de muchos temas muy interesantes, como Jesús de Nazaret y María Magdalena, ya más que melas, como Hipatia de Alejandría, también todo el misterio relacionado con su vida y con su muerte, como los dioses, los dioses de la dualidad y el dios amor, que es el dios infinito, la física cuántica, los principios universales, que es un código de circulación para este mundo, y ya le paso la palabra a Xavi García, pero le voy a hacer unas preguntitas, porque también tiene muchas vertientes que quiero indagar. Bueno, tú también tienes dos vertientes, Xavi García, o más. Algunas cuantas, una de ellas es el tema espiritual y otra el tema de ser informático y escritor. En este momento estoy con unos cuantos libros, no voy a decir cuantos, porque me voy inspirando y cada uno de ellos me requiere un tiempo. Y le estoy dedicando un poquito de tiempo a cada uno. Como bien sabe Marina, nuestros libros son como nuestros hijos, entonces no puedo dedicarme exclusivamente a un libro, a un hijo, sino que tengo que repartir mi tiempo, en este tiempo, pues entre todos los libros y todos los proyectos que tengo, pero no solamente tengo proyectos de libros, sino que tengo más proyectos abiertos. Entonces, de momento, pues sí, estoy con algunos libros y sí, tengo proyectos nuevos. Lo que no voy a hablar de momento es a desvelar todos, porque todavía están un poquito, digamos, cociéndose. Es hasta que no maduren un poquito, no voy a avanzarlos del todo. Sí que son libros y sí que son proyectos tanto en páginas web como en temas informáticos, como en temas espirituales. Porque no solamente estoy preparando libros, sino que estoy preparando unos cursos que van a salir dentro de muy poco también. De esos libros salen cursos y de los cursos van acompañados de libros. Entonces, es como una especie de tándem, de equilibrio entre las dos cosas y es lo que estoy lanzando ahora. Bueno, pues en realidad tienes tres libros publicados que al igual que los míos están en Amazon y en la librería Azul de Castellón. Azul de Castellón, que está en la calle Navarra. La regenta Reyes. Gracias Reyes. Pues, entonces sí que tienes tres libros publicados. Sí, el trabajo hecho hasta ahora, el trabajo publicado. Son tres libros. Uno de ellos es Julius Marín, que son nuestros anteregos también. Historias canalizadas que durante la pandemia pues nos dedicamos a canalizarlas y a escribirlas. Y tengo más. Ese es uno de los proyectos. Otro de los proyectos que están ya publicados en Amazon es un libro para pintar mandalas. Está en fase el segundo libro con los dibujos que son más complejos y con algún punto de espiritualidad. no solamente por el hecho de pintar, sino también para aprender a meditar y tal. Y aprovechando que aprendes a meditar, el tercer libro es Iniciación a la meditación akásica, que tiene un nombre muy así como muy esotérico, pero realmente la meditación akásica lo que quiere decir es que la casa, que significa volver a casa, estar en ti, te marca el libro unas pequeñas pautas que tú puedes seguir para que llegue ese momento de poder meditar, de estar en ti, volver a la casa, volver a estar en ti. Por eso es akásica. Son muy bonitos y han tenido mucho éxito. La verdad es que estamos contentos de expandir el amor, que es lo que estamos haciendo. Efectivamente. Pues ahora, Xavi, los dos somos maestros de registros akásicos, de técnica metamórfica, de también de Reiki, Xavi de Reiki cuántico, cristales atlantes, porque somos amantes de la Atlántida, el continente perdido, que no está perdido, pero están ahí en los libros. Sobre todo en tu tercer libro, ahí hablas bastante de la Atlántida y los misterios revelados. De Lemuria. Sí, me acuerdo, y recuerdo que el primer libro, le voy a contar con la historia de amor, es dibujito en tres corazones y se ha convertido en tu firma. El segundo libro era La sirena y el tigre. En el tercer libro sí que están la reina de corazones y el rey león en la portada y en este cuarto libro es La nereida y el centauro. Claro. El hecho de que hayan tantos personajes fantásticos que realmente no son tan fantásticos, viene a decir que tenemos la posibilidad de vivir diferentes vidas en diferentes escenarios, pero siempre la idea y el sentimiento es encontrar a tu llama gemela. Pues sí, encontrarte a ti primero, como nos pasa a nosotros, cada uno nos encontramos a nosotros y luego a nuestra llama gemela. Pues sí, porque como os he dicho, son mensajes de esperanza y entonces, sí, pues yo me puedo sentir a veces sirena, a veces nereida, a veces tigresa, son diferentes personajes que habitan dentro de mí y que me encantan porque Xavi, centauro, tigre, alquimista de redes, es que es como vivir siempre en un sueño pero también con los pies en la tierra porque también tenemos nuestra parte científica y nuestra parte material y hemos elegido venir a este planeta, a esta realidad para vivirla. Entonces la vivimos, pero mis libros, lo estaba pensando, no soy capaz de escribir un libro que no tenga dibujos, es que mis libros tienen que tener dibujos, tienen que tener color, ¿y son para niños? No, son para todos los públicos, es que es así, porque además siempre hay mensajitos de cuidar al planeta pero en lugar de reñir a alguien por hacerlo o no hacerlo, pues lo cuento como a mí me gustaría que me dijeran las cosas, con amor, con alegría, los personajes, pues eso, son seres fantásticos pero al mismo tiempo son humanos, la letra es grandecita para que la podamos leer todos, ¿es un cuento para niños? Sí, ¿es un cuento para adultos? ¿es una historia para adultos? Sí, pero bueno, quiero saber más cosas de ti, Chavo. Pregunta. Los dos ya he dicho que canalizamos, o sea que nos dedicamos a ayudar a las personas a que tengan información que necesitan en este momento de su vida, ¿para qué ha venido y hasta vida? ¿Qué necesito saber? ¿Qué necesito saber? Somos un canal y tal como preguntan, pues nos vamos diciendo la información que es para esas personas. Realmente, los registros acásicos lo representan como una biblioteca en la que tú puedes acceder a un libro y ese libro es donde está la historia de tu alma, tu alma como elemento del universo y del propio universo como ser lo que es también. Entonces, saber llegar, aprender a llegar, conectar con esa información te ayuda muchísimo. Puedes hacerlo de varias maneras y Marina ya lo sabe, la principal es a través de, por ejemplo, una lectura. Nosotros hacemos lecturas tanto presenciales como online. Es que ahora no hay ningún problema, el online se ha puesto ahora de moral y tienes que hacerlo todo presencial y online. Y nos va genial para ayudar a las personas. Y va muy bien para ayudar a las personas, a las ciencias, a los seres, que necesitan ese empujoncito con las preguntas y respuestas de qué necesito saber en este momento de mi vida, qué tengo que aprender de este patrón que se repite. Ese sería un buen principio, un buen inicio. Toda esta información está en nuestra página de concoraciones.online que tendréis el enlace también por ahí abajo y si no apuntadlo. Entonces, a lo que voy es que ahí tenemos un calendario en el que hacemos también cursos. Es decir, cuando la persona ya después de hacer una lectura siente que tiene que ir y confundizar un poco más, le enseñamos en el primer nivel de registros acásicos, ya os digo, tanto presencial como online, a que abra sus registros. En ese momento tiene ya acceso a su biblioteca, a su libro de registros, a sus maestros, maestras, guías y seres queridos que le van a dar ese empujoncito que le hace falta. El siguiente nivel sería el segundo. En el segundo nivel, ¿qué es lo que podemos conseguir, Marina? Pues en el segundo nivel ya podemos abrir los registros siempre con el permiso de otras personas y también de situaciones. Yo lo recomiendo muchísimo para el árbol familiar porque yo quiero estar bien pero para mí lo más importante es mi familia, lo digo aquí y ahora. Entonces, si yo limpio mi árbol de cosas que han ido pasando durante generaciones, pues hago que mis descendientes y mis coetáneos estén mejor porque a veces dices ¡Jolines! ¿Esta persona por qué hace esto? Pues a lo mejor es porque lleva esa herencia igual que llevamos en los genes la herencia genética que en cualquier momento vas al médico antecedentes familiares ta, 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 ta pues vale pues tú vas a tener serás propensa a tener glucosa en sangre o colesterol o cualquier cosa pero no va a pasar porque tenemos pensamiento positivo pero lo mismo está en nuestra en nuestro ser y eso lo mismo lo tenemos en el árbol familiar y igual que podemos sanar cosas yendo al médico podemos sanar cosas de manera espiritual cada uno lo suyo ciencia y espiritualidad siempre en equilibrio y entonces si yo me noto que tengo ira o que tengo escasez y yo sano esa escasez dentro de mí y lo y lo expando por el árbol pues las personas de mi árbol genealógico ya no van a tener ese patrón de escasez o que no hay manera que dos llamas gemelas se junten porque tienen mil impedimentos pues con registros acásicos iniciamos ese camino ponemos la alfombra roja para conseguir cada uno su objetivo y ahora quiero preguntar a Chavi ya que lo tengo tan cerquita no se va a escapar a ver como informático que me cuentas de tus maravillas como informático te contaré pero falta un nivel de registros una maestría la cosa es que hemos empezado con registros cómo se empieza una lectura la persona si tiene inquietudes hace primero si ve que le vibra puede hacer segundo que sería para lo que ha comentado Marina para limpiar esos patrones abrir los registros a una situación con la persona y a esa persona lo que no hemos comentado de las lecturas es que en el momento que se hace una lectura abrimos el terapeuta abre sus registros la persona que viene abre sus registros al terapeuta le viene la información pero a la persona le viene la información y la sanación siempre la sanación que es muy importante entonces cuando ya has tenido esa lectura ya has sentido que haces primero sientes que puedes hacer el segundo también entonces ya con el tiempo sientes puedes llegar a sentir que tienes que hacer la maestría la maestría simplemente es un nivel más arriba es estar más conectado con el universo más conectado con registros es una abertura espiritual impresionante y es tanta la información que si no tienes hecho primero y segundo y tienes toda esa información asentada y bien trabajada una buena base la maestría de registros puede ser algo que es una maravilla puede ser una locura realmente por eso nos gusta siempre enraizarnos en tierra bien fuerte y agarrarnos y después de subir mientras estés agarrado a tierra por mucho que subas luego vuelves es lo bueno y al libro de lo que has comentado de que soy sí, soy informático perdón nos falta que cuando haces la maestría puedes expandir más el amor porque cuando haces la maestría puedes formar a otras personas y eso sí que es expandir el amor cuando eres maestro de algo es me refiero a los alumnos ¿no? cuando ya han hecho primero y segundo con vuestro permiso y expandes y haces la maestría puedes hacer más maestros y maestras que eso es una maravilla porque tienes un nivel mucho más alto de conciencia y eso puedes ser profe igual que eres profe de otras cosas puedes ser también maestro con una buena formación lo que quería comentar también es el tema de que cuando haces registros los registros son no solamente una terapia en sí de abrir registros para analizar la información sino que le puedes abrir registros a una sesión de Reiki por ejemplo a una lectura energética a una de COACH que registros y COACH va muy bien va muy bien la verdad que sí a las constelaciones familiares a cualquier terapia a cualquier situación a un examen que vayas a hacer también le puedes abrir los registros para que fluya la energía mejor una reunión familiar por ejemplo una reunión de negocios tienes los registros abiertos y todo va mejor porque inundas esa situación de amor y no va mejor para ti que ahora voy a hacer esto para mí no siempre es para el mayor bien de todos los implicados eso nosotros lo tenemos súper claro siempre buscando el mayor bien muy bien que me preguntabas ¿soy informático? sí, soy informático has acertado ¿qué más? pues quería saber sé que bueno ahí me reparas el ordenador me lo dejas listo me lo dejas bonito me llevas la página web de concorazones punto online entonces sé lo que haces pero cuéntaselo a la cámara Xavi soy informático me dedico a la creación de contenido para páginas web a páginas web asesoro en el tema informático doy clases particulares tanto a grupos como a personas tanto presenciales como online pues limpio ordenadores también hay muchas veces que los ordenadores con el uso se llenan de basura pues yo te lo limpio y te explico cómo puedes hacerlo tengo varios vídeos en mi canal de YouTube que hablan de algunas herramientas que puedes utilizar y si no simplemente pues me dices oye necesito ver el estado en el que está mi ordenador no podemos conectarlo online no hace falta ni que me traigas el ordenador ni el portátil ni el sobremesa tampoco va a hacer falta te conecto online y te doy una valoración y un presupuesto que se ajusta a tu presupuesto lo realizamos lo podemos hacer en ese momento incluso que no se te ajusta o lo quieres dejar para más adelante pues ya lo miraremos pero recuerda que mientras más tiempo pase más se acumula y luego va a ser más difícil de sacar entonces más vale realizar un mantenimiento cada seis meses a un equipo que realizar uno cada un año o dos años porque es mejor para tenerlo más limpio y que funcione mejor es como todo es como limpiar el coche no puedes ir con el coche sucio por ahí pues sí eso me ha recordado a lo que hemos dicho antes del registro o sea si tú limpias te limpias a ti misma y tus situaciones pues a menudo lo tienes todo limpio y además es que es una herramienta registros acásicos que es como si tú tuvieras que limpiar tu casa sin utilizar lavadora sin utilizar lavaplatos bueno y tus enseres por supuesto sin mocho sin aspirador pues si no tienes registros es como si esto estará al lado del mar la verdad es que es una pasada para mí es una maravilla bueno pues si no tienes registros todo tienes que hacer a mano y con registros es que es que te sientes poderosa yo me siento poderosa al tener unas herramientas que me pueden ayudar al día a día a todo muy bien perfecto pues nada yo creo que ya lo hemos dicho todo pues sí estamos a vuestra ahora lo que voy a lo que voy a hacer es me voy a levantar voy a coger la cámara y tú te levantas y te vas a hacer la barandilla para que vean la vista espectacular desde donde estamos grabando este vídeo vale pues recordad para lo que queráis marina vidal estoy en instagram marina vidal escritora marina vidal branchadell en youtube bueno el whatsapp super directo cualquier duda sin ninguna clase de compromiso en whatsapp más 34 somos internacionales 647 70 73 03 vale para lo que necesitéis de verdad y yo xavi garcía más 34 653 556 374 me encontraréis como optimista de redes o como xavi ha escrito directamente en google buscáis y si no pues colección de llamas gemelas aparecerá su colección y ahí tenéis todos sus libros también y aparecerán los suyos aparecerán los míos y para base de información con corazones todo junto punto online y ahí tenéis toda la información y si necesitáis contactar también tenéis la opción de contactar directamente de servicios voy a realizar el plano en amazon yo aquí tú ahí y ahora vamos a enseñar dónde estamos pues ahora levántate si quieres y yo te acompaño para que veas la vista espectacular que tenemos desde donde estamos grabando que parece que estamos encima del mar date cuenta este mes grabamos ves mira impresionante este mes toca el mar vemos ahí el mar estamos en un piso número muy alto cerca del cielo cerca del cielo y cerca del mar cerca del mar pues esta es la vista que tenemos y desde este punto maravilloso de belleza así de igual nos despedimos hasta el próximo vídeo saludos cualquier cosa aquí nos tenéis muy bien muchísimas gracias para ir a saludar adiós gracias 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 Gracias.